El patrón, segundo, tercero, cuarto y quinto, el diálogo se está realizando, les comunicamos que a las diferentes danzas han querido que llegáramos bien y sin ninguna novedad para el atajo, que tienen los muchachos. En el corral 1, la danza de guerreros, la auténtica de Santa María Sobocopé, del municipio de Zoconacatlán. Gracias. 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 en este set los títulos a desarrollar son el diálogo, el baile del patrón, el baile del patrón, uno, dos, tres, cuatro y cinco, en todos los colores se bailarán estos temas. ¡Gracias! 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 fuerte aplauso a esta danza que está interpretando los temas de el baile del patrón, uno, dos, tres, cuatro y cinco, en todos los colores se está interpretando este tema conierno, diferentes orquestas que hoy nos brindan su apoyo, nos brindan su alegría. Música 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 Música